Ok, así que vamos a aprender los diferentes tipos de gráficos que hay. Así que ya aprendimos cómo descargar una plataforma, cómo poner las transacciones. Ahora, cuando estamos viendo un gráfico, aquí, en esta sección, puede ser un gráfico de barras, de velas, o de línea. Así que, solo diferentes formas, los dos, tres, estamos viendo el mismo comportamiento, solo diferentes formas de ver ese movimiento. Ok, y voy a quitar estas líneas, solo para que no se confundan. Aquí aprendemos esta sección. Así que aquí estamos viendo cómo se ha movido el precio con el australiano contra el dólar. Lo podemos ver como barras, como velas, o como una línea. Como barra, vamos a ver qué es lo que significa la barra. La barra, ok, nos dice a dónde forma un palito donde empieza el precio. De ahí como vaya subiendo, por ejemplo, va formando el cuerpo de la barra. Y a dónde cierre el precio, va a cerrar con un palito a la derecha. Ok, así que, por ejemplo, si yo miro aquí, ahí puedo ver, solo para dar el ejemplo de esta barra. Quiere decir que abrió aquí, subió y cerró aquí. Quiere decir que este día el precio subió. Ahora, este fue al revés, ¿verdad? Y por eso está en rojo, porque aquí abrió, bajó y aquí cerró el precio. Quiere decir que bajó ese precio. Así que aquí abrió y aquí cerró. Siempre donde cierra es el palito a la mano derecha. Y donde abre siempre es el palito a la mano izquierda. Ok, así que, por ejemplo, aquí, como el palito estaba en la mano izquierda, ahí es donde abrió. El precio empezó a bajar y el palito a la mano derecha. Ok, este es un tipo de forma de ver. Esto es lo que se llama un bar chart en inglés o un gráfico de barras. Los dos más populares son de barras o de velas. ¿Qué es la diferencia? La vela es una diferente forma de ver el gráfico. La vela, aquí es donde abre el precio y aquí es donde cierra el precio. Forma el cuerpo, eso es lo que se llama el cuerpo. Así que el precio abrió y va formando un cuerpo. Y donde cierra es donde termina el cuerpo. Ahora, te da el punto más alto, te lo forma en una mecha. Porque a lo mejor abrió aquí, pero llegó a estar hasta aquí arriba. Y lo más bajo que llegó fue más bajo. Porque el cuerpo te va a decir a dónde abrió el precio y a dónde cerró. La mecha te dice el precio más alto que llegó y el precio más bajo que llegó. El color te va a decir la dirección. Porque aquí abrió bajo y cerró más alto. Quiere decir que subió el precio. Aquí es al revés. Abrió aquí y cerró más bajo. El color se rellena. El color es el que te dice la dirección. Así que por ejemplo, si lo cambio, ¿cómo puedo cambiar el gráfico? Y esto es preferencia de cómo te gusta ver. Si te gustan barras o te gustan velas. Aquí puedes hacerle más chiquito. O acercarlas. Así que aquí puedes ver. Que el precio abrió en esta vela aquí. Y cerró. Quiere decir que este día bajó el precio. Aquí, este día abrió el precio y cerró aquí. Pero mira cómo cerró aquí. Pero llegó a estar más alto. Por ejemplo, como hoy en la bolsa. Vieron. Si vieron lo que hizo la bolsa hoy. Pongo el SP500. Ok. Voy a poner el día. Y miren. Este fue bonito trade. Ganamos con este trade. Lo habíamos puesto cuando rompiera este bajo. O rompiera este alto. En este caso rompió el bajo y nos activó la... Ojo y nada abajo. Así que aquí abrió aquí y cerró aquí. Pero mira cómo llegó a estar mucho más bajo. Y llegó a estar aquí alto. Pero aquí es donde terminó el precio del día. Y es de lo que forma un gráfico de velas. Porque hay veces. Y van a aprender que estas mechas. Significan cosas. Porque aquí quiere decir que bajó. Pero de ahí lo... Ya la gente dice. Oh ya bajó demasiado. Vamos a comprarlo. ¿Ven? Y empezaron a comprarlo. A subir. Eso es lo que se llama un gráfico de velas japonesas. Se llaman velas japonesas porque empezaron... El que los inventó era en Japón. Era en Japones. Hace cientos de años. ¿Ven? Que usan ese tipo de gráficos. Lo usaban en piedra. Y dibujaban estos gráficos en piedra. Después en papel. Ahora ya lo hacemos en computadores. Ya no tenemos que dibujarlos. Antes publicaban los precios de acciones. En las prensas. Y la gente tenía que construir su propio gráfico. Dibujándolo. Con sus barras o con velas. Y las dibujaban. Y creaban su gráfico. Y esto no fue hace mucho tiempo. Estamos hablando en los ochentas. ¿Verdad? Principio de los noventas. ¿Verdad? No había internet todavía. Ahora los traders lo tienen más fácil. ¿Verdad? No había... Te hace todo. ¿Verdad? Aquí el precio subió. Y empezó aquí. A bajar. Aquí está el precio. ¿Verdad? Aquí el precio subió. Empezó a bajar. Subió. A bajar. Así que esto es viéndolo como líneas. Esas son las tres formas de verlo. Como velas. Como barras. O como líneas. Ok. Así que esto es... Se quiere aprender... Y estas velas significan... Va a haber una lección completa sobre las que significan. Hay combinaciones de velas que dicen... Si tienen más probabilidades que suba o más probabilidades que bajen. Eso lo vamos a ver en otra lección.